Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar. ¿Qué sucede cuando hay dolor al tragar? Así se llama el padecimiento, dolor al tragar. Causa molestia, casi irritación, inflamación y bueno, pues duele. Bueno, hay que comprender bien la palabra tragar, ¿no? A veces se oye despectiva, pero no. Lo correcto de cuando decimos tragar es hacer pasar algo, así dice el diccionario. Hacer pasar algo, generalmente un alimento sólido, masticado. Puede ser un líquido o un medicamento. Entonces, es hacer pasar algo, sólido, líquido o medicamento, desde la boca al estómago a través de la garganta. A eso llamamos tragar. También se le puede llamar odinofagia. ¿Sí? Se presenta dolor en la faringe posterior. Y se produce, en este caso que estamos analizando, por deglución. El dolor puede ser intenso. Incluso los pacientes ya hasta rechazan la comida. Les molesta demasiado. Bien, muchas personas van a sentir dolor al tragar. Al menos una vez en sus vidas. O sea, ocurre, ¿no? Muchas veces es posible identificar la causa del dolor al tragar. Pero hay que observar los síntomas, ¿no? Para determinar. Dependiendo de la causa, pueden incluir El dolor agudo, palpitante en la mandíbula, en la garganta, en el pecho, en el esófago. Es posible que el dolor solo afecte a un lado de la garganta. O quizá cambie cuando la persona toma una respiración profunda. Hay que analizar las causas para ir descartando, ¿no? Son varias las enfermedades o afecciones que causan Una infección Una inflamación Una obstrucción en la garganta, en la boca, en el esófago Pues que causan molestias al tragar Dependiendo entonces de la causa También puede haber Algunos síntomas adicionales Vamos a analizar Algunos padecimientos Para ver en qué manera están impactando Están afectando Están lastimando Lacerando nuestra garganta Que tal es así que no podemos Tragar Faringitis streptococica Esa es una, ¿no? Una infección de la garganta Es la causa más común De dolor de tragar Este tipo de faringitis Streptococica Que es una infección Con la bacteria del género Streptococcus ¿Qué es lo que va a observar la persona Que tenga una infección de esta índole? Los ganglios linfáticos inflamados Sí, a un lado del cuello Aparecen unas protuberancias Que coloquialmente llamamos Chícharos, ¿no? Son ganglios Son nódulos Están inflamados y sensibles En uno o en ambos lados del cuello Sí, se pueden palpar Se pueden visualizar También se siente dolor En el paladar blando Sí, la parte de arriba De nuestra boca Al interior Se pueden visualizar Puntos rojos En el paladar blando Ahí mismo, ¿no? Puntos rojos La persona puede tener fiebre Puede tener manchas blancas En las amígdalas También Blancas O bien puede ser amigdalitis ¿Verdad? Vamos a analizar ¿Qué es amigdalitis? Es una infección Con inflamación De las amígdalas Son dos ganglios Linfáticos Que se encuentran En la parte de atrás De la garganta Que abrimos la boca Hasta el fondo Los vemos También la amigdalitis Es una causa común Del dolor al tragar Es una enfermedad contagiosa Todas las infecciones En este caso Son contagiosas A través de la saliva Las infecciones bacterianas O por virus Puede ser la causa No solamente Bacterias, ¿no? También pueden ser virus Si el olor al tragar Se debe a la amigdalitis ¿Qué es lo que podemos observar? Amigdalitis inflamadas No amígdalas En este caso Ya inflamadas Eso es amigdalitis Puntos blancos Amarillos En las amígdalas Se percibe un mal aliento Un aliento fétido Decimos apestoso La mandíbula En el cuello Pues se sienten Sensibles Hay molestia Hay fiebre también Veamos más ¿Verdad? Que analizar bien Para saber Qué es lo que sucede Aquí descartando Epiglotitis Bueno Epiglotitis Es una infección De la garganta Que causa Inflamación De la epiglotis Es el colgajo En el fondo De la garganta Hay uno como colgajo Ese tiene la función De evitar Que los alimentos Bajen hacia la tráquea Como una tapa Epiglotis 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 Además del dolor Al tragar Hay más síntomas La dificultad Eso le conoce Como disfagia La fiebre puede ser alta Se percibe Mucha salivación La persona Tiene preferencia Por sentarse Inclinado Hacia adelante Curioso Se lo observa Y ya sabe Uno que tiene Se inclina Hacia adelante Y le duele La garganta Pues es esta Situación Epiglotitis También puede ser Una infección Micótica Estamos Sabiendo La razón Por la cual Se dificulta Tragar Sí Generalmente Hablamos de alimentos Que pueden ser Sólidos Semisólidos Pueden ser líquidos O puede ser Algún fármaco Cualquier cosa Simplemente No se transita Lo que queremos Hacer Llegar al estómago A través del esófago Desde la boca Bien Infección micótica Puede ser En la boca En la garganta O en el esófago Claro Puede causar Molestias Al tragar La levadura Son un tipo De hongo Que puede crecer De forma Descontrolada Si las condiciones Dentro del cuerpo Cambian De manera Que promueven El crecimiento Del hongo Puede ser Cándida ¿No? Causa común De infecciones Micóticas Los síntomas Adicionales Bueno Hay que analizarlas Pues se pierde El gusto Exacto No Se le encuentra Sabor A los alimentos No lo saben Buenos Saben Desabridos Así decimos No como Me sabe Como a cartón O sea No le encuentro Gusto Si es que Cándida Entonces Se pierde El gusto Puede haber Manchas blancas En la lengua Enrojecimiento De las comisuras De la boca Si vemos A los lados ¿No? Que hay un enrojecimiento Un agrietamiento Pues sí Hay infección Micótica En la boca Y también En la garganta En el esófago Ahora sí Vamos a abordar Esofagitis El conducto Esofágico También llamado Esófago A secas ¿No? Es el conducto A través del cual Se trasladan Los alimentos Y líquidos De la boca Al estómago Esofagitis Entonces Inflamación De esófago La causa Más común De que esto Suceda ¿No? Que tengamos Esofagitis Es La enfermedad Por reflujo Gastroesofágico Se viene del estómago ¿No? Una afección Que permite Que el ácido Del estómago Regrese al esófago Ciertos medicamentos También Reacciones alérgicas Asimismo Pueden causar La esofagitis Hay que ver Qué síntomas Se presentan Cuando tenemos Esofagitis Dolor de pecho Dolor de estómago Ronquera Está muy agredida La garganta Y tos Acidez estomacal También se presenta Náusea Bien Veamos también Cuando hay una lesión En la garganta Eso también Causa dificultad Para tragar Pues es menos común Pero también Una lesión En la garganta Puede causar Dolor al tragar Comer o tomar Algo que está Demasiado caliente A veces nos quemamos El interior El interior de la garganta O del esófago O se puede raspar O lastimar Cuando se comen Galletas O tostadas Que Algo que Tenga Mordes afilados Lesiona Igual depende De la ubicación Y la extensión Puede causar Dolor De un lado De la garganta O hacia abajo Del esófago Hay más cosas Puede ser Que tengamos Ulcerado El esófago Eso también Cuenta Bueno Ya vimos Las causas Con esto Vamos haciendo La formulación Adecuada Y correcta Virus Virus Pues también Los que causan Los resfriados O la influencia O la gripe Ya vimos Que las bacterias Estreptocócicas Pues infectan La garganta Las alergias Hay que anotarlas También Las alergias El tabaquismo O bien Exposición Al humo De segunda mano Cuando nomás Está cerca Del que está fumando También Se daña Dicen que hasta más Va a ser igual ¿No? Bueno Entonces la causa Más común Pudiéramos ya En Global Line Infecciones ¿No? Entonces Síntomas también Porque también Tenemos síntomas Cuando se debe A una infección Tipo resfriado Tipo Gripe ¿No? ¿Cómo se siente La garganta? Pues se siente Seca Se siente Áspera El dolor De garganta Puede ser Un síntoma De infección De garganta Por estreptococos Por resfriado Común Por alergias Puede ser Otra enfermedad De las vías Respiratorias Superiores Eso nos conduce A agregar Simplemente Plantas pectorales ¿No? Cuando estamos Hablando De que hay Reflujo gastroesofágico Que está Quemando Lacerando Lastimando El esófago Pues utilizamos Plantas alcalinizantes Para neutralizar ¿No? Para que los ácidos No se reguesen Tan agresivos Tan O así que tan ácidos Hay que alcalizarlos Hay que neutralizarlos Para dar el pH Apropiado Y así Vamos utilizando En nuestros Vegetales Lo que necesitamos Realmente Como planta Apropiada Para combatir Cuando es por Estreptococos La infección El dolor de garganta Puede aparecer Bastante rápido Y la fiebre ¿No? También se presenta Enrojecimiento Inflamación De las amígdalas Y ya vimos Que con manchas blancas A veces más Hasta con pus Vemos el paladar Pues tiene Puntitos rojos Y eso también A simple vista Los ganglios Linfáticos Inflamados A los lados Del cuello También fíjense Tanta molestia Tanta molestia La garganta Que luego Prefiere no comer El agente mayor Pues esto puede ser Que la persona Se debilite Se fragilice Y pues Otro tipo De padecimientos También pueden Acometerle Vamos a hacer Formulaciones Para este propósito Ya vimos Que es multifactorial Eso de que No podemos Tragar alimentos O no podemos Pasar nada De la boca Al estómago Porque hay molestia Dolor Inflamación Y bueno Puede haber sangrado Puede haber pus Todo eso Mejor lo resolvemos Recién inicia ¿No? A los primeros síntomas Cuando se experimente Inflamación Dolor Molestia Vamos a utilizar Ya la fórmula ¿Para qué esperar Aquella consecuencia Si hay apatía Desde luego Más adelante Que Gastar más energía Y recursos Para Resolver Para atender Bien Vamos al corte Y regresamos Bien Pues estamos Trabajando Acerca de Cómo resolver ¿No? Cuando pues No podemos Pasar los alimentos Y pues Hay dolor Hay molestia ¿No? Preferimos No comer Bueno No es el camino Podemos resolverlo Utilizando nuestros recursos Y es lo que vamos a hacer hoy Vamos a hacer una fórmula Porque a veces la gente Lo tiene Muy seguido esto ¿No? Constantemente Trae infecciones En la garganta En el esófago No puede pasar No puede pasar Su comida Entonces Se debilita Se fragiliza La persona Entonces Se vuelve más común ¿No? Porque entonces Las infecciones Agarran un cuerpo Que no está bien protegido No está bien guerecido No está bien defendido Y pues la agrede Constantemente Por eso las personas Dicen Pues constantemente Estoy también Enfermo De gripe Resfriados Inflamación intestinal El esófago Pues me duele bastante Me tengo que Incluso dar unos golpecitos De pecho Sin ser santo Pues si es que le duele Le arde Y así siento un poco De alivio Pero pues no Tampoco es la solución Vamos a buscar Con que plantas Podemos resolver Este tipo de padecimientos Que son En verdad Postlantes Bien Vamos a ver Que plantas Podemos utilizar ¿No? Que recursos Una planta Que tiene Bueno Siglos Bueno no Me quedé corto Milenios De estarse utilizando Es el cardamomo De la medicina india De la medicina Ayurveda ¿Si? Tiene propiedades Estupendas Para poder Atender No solamente Pues vía respiratorias Infecciones Del tracto Digestivo Ni Incluso renales Tiene propiedades Estupendas ¿No? Es un antiséptico Significa que puede Igual Eliminar Matar Pues virus Bacterias Hongos Levaduras Lo que sea Lo arrasa Acaba con él Pues en La medicina Ayurveda Se utiliza bastante Bueno La gente de la india Utiliza bastante También Porque lo utiliza Como un condimento Se da muy seguro De utilizar Incluso en menores En personas de edad Pueden tomar Su cardamomo Además Pues tiene un aroma Perfumado Bonito Rico Por eso lo utilizan La gente Cuando tiene Aritosis Cuando tiene Mal aliento Claro Ahí enmascara ¿No? Pero Si nada más fuera Para enmascarar No estamos haciendo nada Pero sin embargo El cardamomo Como es antiséptico Casi cuando hay fetidez Pues se trata De bacterias ¿No? Que cuando Están Provocando Una infección Pues Lo que arrojan Como desecho Pues es lo que apesta ¿No? Así como cuando pasamos Por una coladera ¿No? Es fétido ¿No? Es apestoso Lo que desprende Como aroma Pero si por ejemplo Hiciéramos un cocimiento Así grande Y lo vaciáramos A la coladera Veríamos Como se perfuma Todo ¿No? ¿A qué se debe? Pues a que matan Las bacterias Que causan La fetidez Así Si tomamos Nuestro té Nuestro cocimiento Igual Elimina las bacterias Que están causando La fetidez O si hay virus O si hay hongos También Arrasa También se dice Que es espectorante Cuando la persona Está muy flemosa Bueno Le fluidifica El moco ¿No? La flema Para que pueda Desprenderla Para que la saque ¿No? Que no se hace añeja Y también apesta Muy feo Que ahí se queda trincada La persona No tiene A veces El conocimiento De cómo desprender Una flema Que ya quedó Ahí toda pegajosa Pues con esta planta Se utilizan Las semillas ¿No? De esta planta Desinflama bastante bien Desintoxica ¿No? Cuando hay una intoxicación Se toma Cada momo Y dicen En la India Y en muchos países Que están utilizando Esto básicamente Como antigripal Entonces combate De manera natural Pues la tos El asma La faringitis Y los resfriados Y en general En general Pues todos los síntomas Y signos Que son postrantes De estos padecimientos Además es uno De los mejores Estimulantes digestivos Estamos hablando Estamos hablando De que también ¿Verdad? La hiperacidez Que retorna A través De eso que llamamos Reflujo Pues agrede Bastante El esófago Entonces Utilizamos Esta planta El cardamomo Aparte de que Es un estimulante Digestivo O sea Hace mejoras digestivas Pues rejuvenece El vaso Muy importante ¿No? Activa las enzimas Digestivas Para que la digestión Ya se presente Más grata Más bien ¿No? Entonces para todo esto Sirve incluso Es carminativo ¿No? O sea No permite Que se formen gases En el tubo digestivo Si a veces decimos Los combate No los combate Sino sencillamente Al evitar que haya Fermentación Porque hay bacterias Que están ahí Fermentosas Pues las elimina Ya no se Van generando gases Por lo tanto Pues Se dice que es Carminativo También es Diaforético ¿No? Porque nos abre Los poros Para que no nos dé Fiebre Cuando tenemos Alguna intoxicación Alguna infección Favorece bastante Utilizando cardamomo Y así Tiene Un sin número De propiedades Vamos a Vamos a aprovechar Que está con nosotros Gregorio Rodríguez Que nos platique Más acerca De las propiedades Que tiene el cardamomo Bien Gregorio Bienvenido Y adelante Te escuchamos Hola que tal Muy buenos días Claro que si maestro El cardamomo Su semilla Es medicinal Y bueno Pues esta semilla Ha sido utilizada Pues durante milenios Como bien mencionas Por la medicina ayurveda En donde hay textos En donde hay textos Antiguos Que escriben Las propiedades Del cardamomo Inclusive de 400 años Antes de Cristo En los cuales El cardamomo Pues era utilizado Para estimular La mente Y también El corazón Porque los ayurvedas Piensan Que el cardamomo Sirve para ayudar A pensar con claridad Y a mejorar Tu estado de ánimo A tener alegría Y bueno Yo pienso No se equivocan Porque la semilla El cardamomo Tiene ciertos Adhesiones esenciales Que relajan el cuerpo Que pueden ayudarte A pensar con mejor claridad Al no tener estrés Y bueno También se dice Que tiene a su cargo La fuerza Nerviosa Del sistema digestivo Es decir Esa fuerza Que el cuerpo necesita Para la peristalsis Por ejemplo Cuando hay que Mover el intestino Para evacuar Todo lo que al cuerpo Ya no le sirve También los ayurvedas Dicen que activa el vaso Lo cual Es beneficioso Para tener un sistema Inmunológico Activo Y fortalecido Para evitar Pues cierto tipo De infecciones A los que estamos expuestos También es beneficioso Para solucionar En niños Para eso se utiliza Bastante Cuando tienen problemas Digestivos Cuando les duele El estómago Cuando tienen gases Cuando están nerviosos Hay niños que incluso Les tiemblan las manos Que tienen manchas Blancas en la piel Hay niños que también En la noche Bueno pues Tienen espasmos Pareciera que están Que brincan En la cama Y eso Ese espasmo Que se presenta Pues es porque Sus nervios Están alterados Y hay que darles Una planta Bueno que Tenga un sabor Agradable Y que les pueda Beneficiar Y mantener tranquilos En la medicina Ayurveda También se habla Del cardamomo Como una planta O una semilla Que ayuda a tratar Los resfriados Cuando hay mucha tos Prevenir la bronquitis Y bueno Incluso se utilizó Para la ronquera Si Hay muchas personas Que tienen dificultad Para respirar Al dormir Y que roncan Bastante Entonces el cardamomo Al limpiar Las vías respiratorias Y prevenir Estos espasmos Va a ayudar También A evitar La ronquera Y al ser Antiespasmódico También nos va a ayudar A evitar Por ejemplo Un ataque de asma Hay ataques En donde los bronquios Se cierran E impiden Que haya un flujo De aire Suficiente Para que los pulmones Respiren correctamente Y entonces Nosotros podemos Tomar el té De cardamomo Para ayudar Precisamente A que estén Limpias Las vías respiratorias Y se pueda Respirar Con bastante facilidad Una de las cosas Más importantes Que hay que rescatar Del cardamomo Es que por ejemplo En caso de una infección Desde épocas Muy antiguas Se utilizó Por ejemplo Cuando hay la sensación De la pérdida Del sabor Y del olfato Si Puede ser Por causa De una infección Viral O por causa De una infección Bacteriana A veces Perdemos el gusto Perdemos La facilidad De detectar Los aromas Y el cardamomo Nos va a ayudar Precisamente A recuperar Este tipo De pérdida De sentido Bueno El cardamomo También va a ayudar Al sistema digestivo Ya que combate Los gases Desinflama Pero también Hay que Resaltar Que el cardamomo Va a ayudar A evitar Las úlceras gástricas Es un problema Que se está observando Bastante En el que las personas Están teniendo Reflujo gastroesofágico Están teniendo Inflamación Hay presencia De úlcera gástrica Entonces Todo esto Lo podemos combatir De manera efectiva Tomando el té De cardamomo Para la asiática También es importante Hay que recordar Que la semilla Del cardamomo Tiene un gran contenido En aceites esenciales Es rico En este tipo De sustancias Ya que es una planta Aromática Y que nos va a ayudar Por ejemplo A relajar Los nervios Y en el caso Por ejemplo De las personas Que les duele la espalda Que sufren de asiática También sirve Para desinflamar Este problema Este nervio Hay que desinflamarlo Para que no haya ese dolor También ayuda A calmar el dolor En el vientre Cuando hay torsijones En el vientre Y ayuda A limpiar el intestino Que quiere decir esto Que por ejemplo Si usted padece De parásitos intestinales El cardamomo También tiene Estas propiedades Que evita O que ayuda A eliminar Las lombrices Controla el mal aliento Alivia La inflamación La hinchazón Del vientre Y bueno Pues vamos a A tener también Un efecto bastante Nutritivo Porque en si La semilla También contiene Nutrientes Que son disponibles Para nosotros Que podemos Consumir Como lo son Las proteínas Que contiene Si También Los ácidos grasos Es decir La semilla Si ustedes la observan De cierta manera Hay presencia De un aceite Y ese aceite Es rico En ácidos grasos Esenciales Que son Bastante eficientes Para nutrir Su cerebro Entonces De esta manera Vamos a beneficiarnos Del consumo De la semilla Del cardamomo Con todas Estas propiedades Adelante maestro Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Bien No se le olvide Que para que Pues le mandemos rápido Su fórmula Cuando usted Nos la solicite Nos la solicite Nos proporciona Un correo electrónico Para que le llegue pronto O la enviamos rápido Nuestra fórmula Que elaboramos En el transcurso Del programa La fórmula General O la fórmula Del día La colocamos En nuestra página Para que Ahí la tenga Usted disponible Pueda reenviar Incluso A un cercano A un conocido A un amigo Que no tenga fórmula Usted se la puede enviar O bien Pues puede adquirir Su fórmula En la tienda En línea Para usted O para quien desee Para que le llegue También Directo A su casa Desde cualquier A cualquier parte De la república El costo El envío No cuesta Es gratis Bien Entonces La página Para que la visite Es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Recuerde que también Puede comunicarse A través de twitter Arroba la voz Guión bajo del ángel A través de facebook El ángel de tu salud México Bien Aprovechamos Para mencionar A nuestros patrocinadores Tienda En Villa Nicolás Romero Estado de México En calle Niños Héroes Y en número Entre la avenida 16 de septiembre Y cerrada De Niños Héroes Para mayor referencia Cerca de Ternmex Frente a los muebles Rústicos Colonia y En Villa Nicolás Romero Estado de México Anotamos el número Telefónico 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 En la villa Esto es en la ciudad de México En la calle Garrido Número 203 Entre Calzada de Guadalupe Y calle Juan Diego A una cuadra De la Basílica A una cuadra De la estación Del metrobús Estación Garrido Y a una cuadra De la estación Del metro Estación Villa Basílica Teléfono Vamos a anotarlo 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 Tiene en el pasaje Catedral de la Ciudad de México Ubicado en República de Guatemala Número 10 Interior 122 Primer piso Junto al elevador Subiendo Junto al elevador Centro Histórico de Ciudad de México Atrás de la Catedral Metropolitana El teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 Tiene en Chalco Chalco Estado de México En la vida Coctemo Número 36 Entre calle Rivapalacia Y calle Palma Frente al banco HSBC En Chalco de Díaz Cobarrubias Estado de México Anotamos el número telefónico Para pedir más informes 55 59 82 73 73 72 55 59 82 73 72 En Texcoco Tiene autorizada Texcoco Estado de México En Nicolás Bravo 214 Nicolás Bravo 214 Primer piso Entre Fai Pedro de Gante Y Leandro Valle A una cuadra De la Catedral En Texcoco Estado de México Frente a Coppel Teléfono 59 56 88 67 76 59 56 59 56 58 67 76 Tiene autorizada En Naucalpan Estado de México En la avenida Gustavo En la avenida Gustavo Vaz Número 4 En San Bartolo Naucalpan Estado de México Frente al salón de eventos Flamingos Anotamos Anotamos el teléfono para informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Naucal para Estado de México Bien continuamos Estamos Platicando acerca de cómo Pues atender un problema En el cual no se pueden pasar los alimentos Decimos hay dificultad para tragar Bueno Nos referimos a la inflamación A la irritación A la infección que puede ocurrir En el área de la garganta Bueno Entonces Vamos a elaborar una fórmula apropiada Para este propósito Vamos a describir el padecimiento Para que quede claro Hay ganglios linfáticos Inflamados Y sensibles En uno o en ambos lados del cuello Hay dolor en el paladar blando Puntos rojos En el paladar blando también Fiebre Amígdalas inflamadas Puntos blancos O amarillos En las amígdalas Eso también hay que distinguirlo bien Los puntos blancos Pero también pueden ser Recuérdenlo Amarillos En las amígdalas Bueno ¿Qué más podría ser? Mal aliento Mandíbula o cuello Sensibles Salivación Preferencia por sentirse Bueno Se siente uno mal Pero Cuando uno está Digamos sentado Está inquiriendo hacia adelante Como que Se empuja hacia adelante Hay pérdida del gusto Hay manchas blancas en la lengua Hay enrojecimiento en las comisuras de la boca No es claro Duele el pecho Incluso duele el estómago Hay ronquera Tos Acidez estomacal También se presenta Y también náusea Bueno Vamos a hacer la fórmula entonces Lleva la siguiente Anotamos Lleva cardamomo Judia Se escribe con H Con doble O Jodia Calaguate Grindelia Castilleja Cenizo de Monterrey Nuevamente cardamomo Judia Calaguate Grindelia Castilleja Cenizo de Monterrey Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Bien, ahora Suplementos o cápsulas Utilizamos prímula Probióticos con vitamina B6 Y solucina con Hantiax Y aceites de linaza Omega 3 y vitamina C Menciono otra vez Prímula Probióticos con vitamina B6 Y solucina con Hantiax Aceites de linaza Omega 3 y vitamina C De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Y se toman antes de cada alimento O el suplemento adicional del día Es para fortalecer El sistema inmune Pero en este caso también Sistema respiratorio Sistema digestivo Es el elixir que contiene Fruto de jovo Fruto de jovo Elixir Clave 1818 Clave 1818 No se le olvide Manera de tomarse Pues un vasito dosificador Al levantarse Y un vasito dosificador Antes de acostarse O sea Dos vasitos dosificadores al día Uno al levantarse Uno antes de acostarse Diariamente Seriamente Bueno Ya está Tratamiento Vamos al corte Regresamos Bien continuamos Vamos a dar asesoría Volar Y a las personas que Necesitan que están llamando Ya vía telefónica Así es que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? José Macrino Vargas Tatenco Bueno A las órdenes Desde luego Te atiendo con gusto Te escucho Es por mi vista ¿Qué tienes? Y ahorita Los síntomas que tengo Es el La úlcera ¿Qué más? Dime todos tus síntomas Y signos Para poderlos anotar La úlcera Y el Y lo de Bueno Así es que Lo de mi vista O sea A veces veo Manchas rojas Azul Cielo Pero fuerte Sí ¿Qué más? O sea que estoy En tratamiento Desde Ya Voy para dos años Tomando El polvo Sí ¿Qué tipo de úlcera Tienes? Ajá Yo ahorita pues A eso Tienes úlcera estomacal Úlcera duodenal Úlcera afuera Úlcera en la vista ¿Dónde tienes la úlcera? La úlcera La úlcera Esa es la que me Me está Me está fregando Bastante ¿Pero dónde la tienes? Descríbeme ¿En qué parte de tu cuerpo? Dicen que ya es llaga Ya no Dicen que ya es una llaga Ya no es gastritis Ya es úlcera Ah Es en el estómago Y eso es lo que me Afrida mucho Sí Y luego El falambre O sea que a veces Se me entierra O siento como Retortijó Bueno o sea que Como que se me El falambre Como artritis Le dicen ¿no? La astritis Enfermedades Y luego La próstata También está mal La próstata Y bueno Me están dando La medicina Pero Ahorita me tocó El licita Es en el 10 Hoy es 10 De marzo Estoy aquí Y eso es lo que Está bien entonces ¿Qué más tienes? Nomás veme diciendo ¿Qué más tienes Para hacer la fórmula? ¿Sería todo José? Sí Bueno voy a elaborar La fórmula entonces Vamos anotando Entonces ¿Qué vamos a ocupar? Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Pexto Chaparro Amargoso Llantén de Arena Alucema Nuez Pecana Cuachalalate Entonces Lo siguiente Anotamos Pexto Chaparro Amargoso Llantén de Arena Alucema Nuez Pecana Cuachalalate Mezclamos Mezclamos las plantas Juntas por patch Iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma antes De cada alimento Ahora vamos Con los suplementos Que vamos a ocupar Utilizamos Arándano rojo Aceites de linaza Naranja Y omega 3 Utilizamos Chlorela Utilizamos Iscate Entonces menciono De nuevo Arándano rojo Aceites de linaza Naranja Y omega 3 Esos vienen juntos Chlorela Iscate Bien De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Atendemos a la siguiente Persona Buenos días ¿Con quién hablo? Bueno María José Campos Surtado María Campos Surtado Bueno Adelante Te escucho Primero ¿Y cuánto? Eso 3.48 Ajá ¿Qué tipo De padecimiento Tienes? Tengo Padecimiento Epilepsia Epilepsia Sí ¿Qué más? Sí Padezco de eso Desde que era una niña Y ya teníamos tiempo Que no me había aguantado Esa crisis Me 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 Revolvieron Esas crisis Y esta vez Cuando me dan esas crisis Me dan como que Me mojo la lengua Me jalo Y como que me provocaron mucha ansiedad Esas crisis Me quedó mucho miedo O sea Mucho demasiado Miedo Que no me puedo dormir Y como que para esto Como insomnio Me dan insomnio Este miedo Y pues sí Ahorita que entró El COVID Pues sí La cuarentena Me fue más fuerte Que me dio esas ansiedades Sí Y cuando Me dan ansiedades Y cuando me dan ansiedades Me siento que Que no puedo pronunciar muchas cosas Y me hincha la lengua Se me hincha mucho la Se lastima No puedo pronunciar las Palabras Y pues sí Se me hincha mucho las cosas No pongo como que Intención Y cuando no puedo ver bien Como que me siembra la vista Quiero que las cosas siembran Bueno Y Te hago tu fórmula No te preocupes Y depresión Y me parezco mucha depresión Sí Enfermedades emocionales Propias de De tu estado Pero Vamos a salir de esas Emociones que Que no te están ayudando Te están Buscando Ese tipo de perjuicio Pero vamos a Revertirlo Entonces vamos anotando Que vamos a ocupar Teotomi Sería lo primero Utilizamos Palo Margarita Palo de Muerto Utilizamos Cabezona de Río Sí A ver voy a repetir Teotomi Palo Margarita Palo de Muerto Cabezona de Río Bejuco de Mar También lo utilizamos Jazmín España Ahora sí ya dije toda la fórmula completa Entonces nuevamente Teotomi Palo Margarita Palo de Margarita Palo de Muerto Cabezona de Río Bejuco de Mar Jazmín España Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua de uso Se toma como agua de uso Utilizamos ahora suplementos Utilizamos Semilla de uva estandarizada Clorofila natural Levadura de cerveza Pitanga con crisantelo Menciono otra vez Semilla de uva estandarizada Clorofila natural Levadura de cerveza Pitanga con crisantelo Bueno pues estas cápsulas Vamos a utilizar una de cada una Y vamos a tomarlas Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bueno pues estuvimos platicando Entonces acerca de Cómo utilizar apropiadamente Pues por ejemplo El cardamomo Que es una planta Muy versátil Con muchas propiedades Pero hay que distinguir cuáles Para poderlo utilizar acertadamente De acuerdo al padecimiento Que habrá que atender Ya vimos que es efectiva Para que mejore la digestión Para que no haya flatulencia Para que no haya cólicos No haya dolores En el abdomen En el vientre Nos permite que Nuestro apetito se recupere De manera normal Y además pues Decimos es carminativo Quiere decir que Tenemos mucha inflamación intestinal Lo que llamamos Enredo intestinal Pues se resuelva Para que de esta manera Las digestiones sean Provechosas Porque luego pasa Que con la inflamación Pues no se está absorbiendo El nutriente Y por lo tanto La persona se está debilitando Tome caldamomo Y verá como Nuevamente le hacen Por lo hecho Los alimentos Puede aprovechar Vitaminas y minerales De ellos Para que se nutra bien Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gregorio Rodríguez Muchas gracias Por tu participación Gracias maestro Hasta la próxima Me despido con la frase De Voltaire Es difícil Liberar a los necios De las cadenas Que veneran Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación